Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. ...de los jugadores, sobre todo con una figura, sobre todo con un jugador que ha marcado hoy la diferencia nuevamente y es Miller Bolaño. Yo te digo, super Miller, porque realmente hoy entró a salvar al equipo cuando más lo necesitaba. Realmente, es una locura, una locura el estadio aquí, cómo se ha vivido este partido, que creo que Melec no mereció sufrirlo tanto porque, sinceramente, hizo un muy buen compromiso. Pero se complicó, no sé, hay decisiones de Rondelli que no entendí, no entendí, no entendí. Lo que hizo cuando el equipo estaba jugando muy bien, ojo, que no lo entiendan no quiere decir necesariamente que esté mal, porque la salida de Chavo Cruz, sin hacer un partido excelso, pero creo que si estaba jugando de la forma en la que lo estaba haciendo Melec, ¿por qué hacer cambios? ¿por qué no seguir con la misma línea durante el segundo tiempo? Pero cambió a Chavo Cruz, ingresó Carabalí, que luego lo del penal, no una goa fortuita, circunstancial, le puede pasar a cualquiera, no le voy a echar responsabilidad por eso a Rondelli. Pero cambiar de costado a Demonio García y a Sosa, que habían sido de los mejores del Melec en el primer tiempo, y en el segundo tiempo cambiarlo de costado, ¿para qué? ¿por qué? No sé. ¿De qué se dio cuenta Rondelli? ¿En qué se fijó el técnico argentino del Melec? Para que esto suceda. Creo que lo que pudo haber sido un partido del Melec mucho más favorable, y que en este momento tendríamos que estar diciendo, qué buen partido de Rondelli, el mejor del equipo de Rondelli, el mejor partido del ciclo de Rondelli, que apenas ha empezado con este su tercer partido oficial. Me parece que nos vamos a quedar un poco con el tema de qué quiso ser Rondelli, ¿no? Y no está bien. Dentro de los titulares que podemos sacar de esta victoria del Melec, uno va a ser el tema Miller Bolaños intacto. Miller Bolaños sigue capitaneando este equipo, al igual que lo hacía hace algunos años. Miller Bolaños sigue siendo la fuente de inspiración. Miller Bolaños sigue siendo el jugador que marca diferencia, jugador que de mitad de cancha hacia adelante es realmente vital para las aspiraciones eléctricas. Y hoy el público, una vez más, lo ha disfrutado el público melecista. Primero ese titular, luego interesante nuevamente lo que ha hecho Demonio García, jugador que marca diferencia, jugador que tiene unas diagonales totalmente efectivas, y creo que es uno de los principales atributos que tiene Demonio García. No entiendo por qué lo cambió de costado a Demonio y a Sosa. Insisto, puede ser que tenga una explicación, Rondelli, algún tema físico de parte de Chavo Cruz, que hizo que no lo ponga en la primera parte, perdón, en la segunda parte. Tal vez alguna explicación en que ya con Carabalí y tratando de ser más ofensivo, probablemente pensó Rondelli en que Sosa podía cubrirle mejor las espaldas porque tiene mayor retroceso. No sé, intento salvar de alguna manera a Rondelli porque no es nada en contra del técnico. Sí, me llama poderosamente la atención. Yo a los colegas se lo puedan consultar en la rueda de prensa al estratega, al flamante todavía estratega del club Sport MLEC. Porque el cambio de estos jugadores, digo, tanto en la salida de Chavo Cruz como posicionalmente, dos jugadores que estaban haciendo un muy buen trabajo, como por su costado, porque no los sacó el partido, pero sí los cambió de lado, sí los cambió de banda, de raya, al venezolano Sosa y al argentino Demonio García. Al final es triunfo para el Lumelec y de esta manera cumple con uno de sus primeros grandes objetivos del año que es meterse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, conociendo o una vez conocido el rival, la localía, que era el Departido Cuenca en esta cancha, estaba claro que el objetivo era, como sea, pasar a la fase de grupos, ganarse hoy ese billete que es bueno por parte de la Comebol, por ser participante de este torneo internacional. Y a quién más, lo que va a pasar siendo parte de uno de los grupos de la Sudamericana, que ya ahora les voy a dar algunos equipos como para que el público melecista se haga una idea de qué clubes o contra qué clubes podría jugar MLEC, más allá de que el sorteo va a ser el 22 de marzo. Pero creo que el público ahora se va contento, se va festejando, acá nos estamos viendo los muchachos. A propósito, así como los hemos criticado, así como les hemos dado duro en ciertos aspectos porque se lo han merecido, hoy también hay que reconocer, porque no encendieron bengalas, no hubo invasión de público y también reconocer al propio club, porque seguramente esto no solo pasa por el comportamiento de los muchachos, de los angelitos, sino que también creo, quiero pensar que hubo un mejor control en los accesos, en las puertas de ingreso aquí al estadio. Incluso nos dimos cuenta con los filtros que observábamos afuera que había un mejor control en ese sentido. Vemos policías, perros policías, canes, para que seguramente no haya descontrol. Pero hoy bengalas no hubo, no hubo, por lo menos lo que observamos, escuchemos petardos, no hubo invasión sobre el final del partido. O sea, en ese sentido realmente cumplió la gente del Emelec para que no haya desmanes como ha sucedido en partidos anteriores y que no haya más multas. En Merencia están comiendo multas, como lo hemos visto, 20.000, 30.000, lo que escuchaba a Gerardo hoy, 50.000 dólares de multa en los dos partidos de Liga Pro se han cumplido casi en estos dos primeros partidos, contra Libertad aquí y contra Orense, el famoso partido de las bengalas, el último fin de semana en el estadio 9 de mayo en la ciudad de Machala. Pero bueno, pasando a limpio, ya luego de lo que ha sido esta liberación de adrenalina de este proceso, de este punto de excitación hoy, de este orgasmo futbolero que tiene la gente del Emelec por esta clasificación, que se le complicó, que tuvo que haber sido más sencilla, no fácil, llegó sencilla por el trámite del partido sin enospreciar al Deportivo Cuenca, pero el Emelec me parece que hizo el suficiente trabajo para este partido haberlo ganado sin tanto sobresalto, sin tanto riesgo de haber llegado a la tanda de los penaltis. Si Emelec no lograba ese 2 a 1 con el tanto de Miller Golaños, en este momento estaría corriendo un riesgo enorme como es la tanda de los penaltis, un 50-50 y además con Hamilton Piedra que habría llegado inspirado tras haber sido uno de los mejores del partido. Porque Emelec con tantos remates lo convirtió en eso, uno de las figuras del partido. Y Emelec se estaría jugando en este momento innecesariamente todo lo que les acabé de decir hace algunos minutos. La taquilla de los próximos partidos, la Copa Sudamericana estar en la fase de grupos, enfrentar a esos rivales y tener la oportunidad de llegar más lejos en un torneo que hace rato Emelec está esperando la oportunidad de hacerse fuerte a nivel internacional y marcar alguna diferencia. Creo que el plantel ilusiona, a mí me parece que el equipo tiene cosas muy buenas, no las mostró el otro día contra Orense, donde definitivamente fue un paso en falso. Pero hoy creo que hemos visto el mejor partido de la era rondelle, esta cortísima era que apenas empieza con tres partidos, pero un primer tiempo con 15 minutos es espectacular. Es un ritmo infernal, un ritmo en donde realmente sometió a su rival y jugando así, yo creo que se encuentra mayor efectividad con un Cuco Angulo que pueda estar al 100%, que le saque diferencia a un gol, que en teoría va a ser el suplente como Alejandro Cabeza. Si Cuco Angulo está con las luces prendidas, realmente acompañando ese gran primer tiempo que tuvo el Emelec, creo que va a tener muchas más chances de las que probablemente muchos pensábamos a inicio de temporada. Porque la duda era válida con Miller Bolaños, al igual que ha pasado con muchos jugadores que han vuelto al fútbol ecuatoriano, porque algunos ya no tienen hilo en el carrete en el fútbol internacional de saber cómo vuelven. Y Miller Bolaños estaba en ese rubro, así como Culebra Castillo en su momento, regresó, Jofre Guerrón, bueno, algunos. Lo cierto es que este chico, digo, no, chico, ya no es tan chico, pero uno lo sigue viendo así por la estatura, por el físico, me parece todavía a un chico de 20 años, pero no pierde la calidad, no pierde, uno siempre va a Miller Bolaños y realmente acuérdense que la primera vez que llegó al MLE él no la estaba pasando bien en el fútbol internacional. Miller Bolaños llega del Chivas USA, no tuvo trascendencia y Nassim Nehme confía en Bolaños para el proyecto y lo trae sin jugar tantos minutos y Miller Bolaños termina siendo lo que ya todos sabemos, no se los tengo que contar. Lo trae nuevamente en este año y la duda era válida, podrá refrendar, podrá ser nuevamente de Grant Miller y la verdad lo está demostrando. Cuatro goles en tres partidos y no solo son los goles, porque nos podemos quedar con eso y ya es un dato que habla por sí solo, pero el desenvolvimiento, cómo se pone el equipo al hombro, incluso con ese rol de líder que antes no lo tenía, líder futbolístico, sí, en la cancha, pero hoy hablando con sus compañeros, liderando, mandando, señalando, hoy siendo quien jale, como dicen, la carreta, no, él es el que está hablando la carreta en lo futbolístico y también en lo anímico. Miller hoy sigue marcando una superioridad sobre los rivales en el uno contra uno, la verdad, no sé si decir, sigue intacto, porque los tiempos cambian, porque los años pasan, pero estoy muy cerca de decirlo, yo la verdad, noto un Miller, un santo, un Miller que corre las diagonales bastante bien, un Miller que lo veo con esa hambre de gloria, de seguir conquistando partidos, la motivación de jugar con esta camiseta y aquí, por lo menos, en este país, sigue demostrando Miller Bolaños que es palabra mayúscula en el fútbol, que es un jugador a tomar en cuenta y que con este nivel Miller puede llevar al Emelec lejos, que con este nivel Miller nuevamente puede pelear para ser el mejor de la temporada, no tengo ninguna duda, no creo que me esté apresurando, Miller realmente luce de muy buena forma y esas son buenas noticias para el Emelec, que también hay que decirlo, León ha llegado bien, León es un defensa que llega del fútbol internacional y para mí brinda garantías ante el terror que era la temporada pasada de esa defensa del Emelec con Eddie Guevara, con Kante y compañía, este año con León, creo que hasta Leizamón no es novedad porque esa dupla de centrales, cualquier dupla de centrales cuando hay uno que sobresale, el otro casi que por añadidura va a tener mayor seguridad y va a tener una mejor imagen y creo que le está pasando a Leizamón que además, hay que decirlo, no ha sufrido hoy por la pobreza ofensiva que ha tenido Deportivo Cuenca, pero en líneas generales, buen partido del Emelec, salvo esos minutos en donde Rondelli le metió la mano en el segundo tiempo y creo que tuvo que salir a rescate Miller Bolaños, pero aún así, era justa la victoria del Emelec porque yo no estoy diciendo que haya jugado mal en la segunda parte, sí creo que no fue tan bueno como en el primer tiempo, el primer tiempo fue excepcional, sobre todo en los primeros 15 y en los últimos 15, es decir, del 1 al 15 y del 30 al 45 y en el segundo tiempo yo creo que de todas maneras mereció siempre más el Emelec, nunca lo dominó el Cuenca, nunca es que estuvo en problemas o contra las cuerdas, de todas maneras siguió siendo el dominador del Emelec, tuvo remates en el horizontal, tuvo atajadas de Hamilton Piedra que se estaba erigiendo como la figura del partido si es que esto terminara un empate, pero ya no fue tan efectivo, tan punzante, ya no jugó tan bien como lo hizo en el primer tiempo y ojalá se entienda la diferencia, nadie ha dicho que Emelec haya sido un desastre en el segundo tiempo, pero creo que pudo haber mantenido la vara alta, pudo haber mantenido la calificación de ocho puntos que estaba obteniendo ocho, nueve puntos probablemente en el primer tiempo y ya en el segundo tiempo fue un 6.5, casi un 7, pero digamos que 6.5, sigue siendo bueno, pero no tan bueno como el primer tiempo, ojalá se entienda y logre explicar esta diferencia que uno le puede marcar en lo futbolístico, que el merecedor siempre fue Emelec, creo que esta formación en 4-3-1 lo mejoró considerablemente, Rondelli tuvo que meter hoy sea como sea al delantero que en este caso el titular fue Alejandro Cabeza, pero pensamos que en óptimas condiciones Hugo Angulo se le terminará llevando el puesto y lo que pensamos se cumplió, que esa pequeña, entre comillas, pequeña decisión hoy de Rondelli de colocar a un 9, a un delantero de oficio, un delantero de área como Cabeza iba a mejorar el plantel porque con Arroyo y con Villalba 2-5 y sobre todo pensando en que Villalba sea otro generador no alcanzaba que desmejoraban los dos al equipo no por nivel pero probablemente Villalba cuando tenga la oportunidad de jugar en su posición que es la de 5 nos muestre pues de qué está hecho vamos a ver pero yo sí creo que desacomodabas a 2 a 3 jugadores jugando 4-3 porque porque desacomodabas a Alberti que es 8 jugando más arriba casi de media punta desacomodabas a Miller que es un volante ofensivo digamos un media punta lo ponías de 9 desacomodabas además a Villalba que es 5 lo ponías a jugar de volante interior 3 jugadores se desacomodaban por el hecho de no tener 9 y entiendo que Rondelli no lo hace de loco un congulo lesionado y cabeza también disminuido físicamente por un tema de lesión y que seguramente lo quiso llevar de a poco y su plan era que juegue en el segundo tiempo contra Orense ya cuando ya cuando todo estaba perdido terminó ingresando Alejandro Cabeza pero hoy ya con un Cabeza que a las fuerzas se ha tenido que recuperar y con un cuco angulo que también a las fuerzas hoy ha tenido que casi que volver ya Emelé lució distinto 4-3-1 un esquema que se le acomodó mejor dos volantes centrales ya Alberti con mayor autoridad y digamos dirección en su puesto la de 8 con los dos volantes en los costados Sosa por derecha y Demonio García sobre la zurda que es donde mejor luz Demonio García haciendo esas diagonales en el uno contra uno creo que no fue no tuvo el mismo rendimiento ya en la segunda parte Miller volanteando parece que el mensaje para Miller es usted juegue donde quiera usted flote por todo el frente de ataque porque Miller va por derecha va por izquierda va por el centro va dentro del área define habilita Miller golaño hoy es el verdadero el verdadero jugador total ¿no? el del fútbol total el que va sobre los costados el que va sobre la mitad el que tiene oportunidad de gol el que habilita el que cabecea como dice en el barrio casi céntrica el único que le falta centrar y cabecear el mismo para poder plantearle al profesor y también ha dicho cómo se sintió siendo cambiado así que dentro de poco ya empiezan la ronda de preguntas para el entrenador del MLEC así que escuchemos compañeros Buenas noches primero felicitarlo con la clasificación a la siguiente fase de la copa sudamericana preguntarle un poco su análisis luego lo que pudo ver obviamente es un poco más escuadre lo que puede ser normalmente cuando lo ve con videos mucho más ¿qué es lo que yo he distinto hoy en el equipo vimos un MLEC que fue muy incisivo en los primeros 15 minutos fueron a presionar tuvieron trechas claritas de gol ¿en dónde llegó ese cambio? ¿qué tan influyente es la tener un 9 en el equipo y generar los espacios que vinieron y sobre todo ¿con qué es lo que se queda? ¿y con qué creen que debe cambiar para la próxima etapa de la copa sudamericana? Gracias Buenas noches ahora creo que hacer un análisis demasiado deprano ya que no pasa en frío lo que sí viví desde afuera vi creo que por largo periodo del partido pensé que el 1-1 era demasiado justo creo que debíamos haber estado arriba mucho antes creo que contabilizé creo que esos tres rebates al arco nada más no tuvo córners que es una herramienta fuerte que tiene cuenta en la pelota parada no conseguimos córners eso habla de la altura en la que recuperamos la pelota tampoco conseguimos tiros libres muy peligrosos también consecuencia de la altura en la que recuperamos la pelota eso creo que fue la resulta que es muy expuesto el 2-1 es muy expuesto creo que bastante imposibilidad que lo fuimos ampliamente superiores después no creo que prácticamente haya sufrido mucho se habla demasiado los esquemas tácticos y anteriormente también como con el 9 el 9 lo pedí un puto 90 pero también la presión del 9 entonces no no creo que eso incluya mucho creo que sí creo que es un compromiso que han asumido los jugadores y por eso nos da alegría tener un plantel tan competitivo que acá el que está al 100% es el que va a jugar si no tengo jugadores que están al 100% nadie en una pierna o al 50% es más que otro que otro compañero entonces me alegra del triunfo no solamente poder seguir en la competencia internacional que creo que después de haber luchado durante 30 fechas de un año pasado ambos equipos definir todos 90 minutos que es demasiado justo pero bueno así son las reglas del juego hay que aceptarla me alegra por los jugadores porque fueron demasiado demasiado maltratados después del partido con los colorenses y hay que entender que esto es un deporte donde hay que traer resultados se puede ganar se puede empatar se puede perder pero créanme que yo no vivo día a día no solamente 90 minutos yo no vivo día a día durante 5 o 6 días a la semana y la entrada que tienen estos jugadores el sacrificio y el amor por lo que hacen es muy grande entonces ese es demasiado injusto demasiado injusto en cuanto a las críticas todo el mundo tiene derecho a criticar nosotros somos los primeros hicimos un mal pero nos recuperamos y nos recuperamos con fondo y este es el nivel que tenemos que seguir manteniendo seguida pregunta yo soy el Centeno Daniel Romana hola Diego ¿cómo está Diego? bueno felicitaciones por la clasificación del consejo de las cosas americanas preguntarte sabemos que la posición por la que puedas es por izquierda pero el segundo tiempo tuviste el momento que nos pusiste por derecha da la impresión de que quizás bajó un poco el ataque ¿cómo te sentiste jugando por esa banda? yo sé no bien sabemos que bueno el inicio por ahí me toca arrancar por izquierda Samu por derecha pero bueno ya lo tenemos hablado cuando hay un corner de mirado para hacerle por ahí la vuelta más fácil a él para no cruzarse todo el campo por ahí me toca a mí volver por el lado derecho y el dejarlo por el lado que hace el tiro de esquina como te dije ya lo tenemos hablado ya lo tenemos con brazado y bueno así se da a veces en los partidos si me pregunta ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Buenas noches daba la impresión de que cuando llegaba el empate del propio Cuenca con poco el del propio Cuenca lo complicaba y permitía un poco crecer quizás el panorama para los que iba al desarrollo del partido se lo vio así lo tranquilizó a sus jugadores puntualizó obviamente con los ingresos de Nueva Variante quizás fue esa la clave para ganar este partido y una cortita profe no sé si tiene conocimiento de la posibilidad de que este fin de semana se puedan suspender los partidos acá en New York por este tema de la New York con respecto al análisis del partido del resultado yo le soy sincero desde afuera voy a ver el partido más en frío por eso digo que todo lo que también estoy diciendo me lo compensa pero ustedes lo ven más tranquilo de afuera es una delisivario yo la verdad que no sentí que nunca nos haya complicado Cuenca sé que es una jugada donde tuvimos el infortunio de no estar cerca de la marca se pinchó una pelota en una pelota de vida donde dos jugadores fueron a cabecear el árbitro dice que rozó en la mano yo entiendo que para salitar hay que usar el brazo pero el ramento es ese acá no hay que criticarlo fue penal se cobró y yo no veía que había sensación de Cuenca no es que Pedro sacó cuatro o cinco pelotas yo lo que vi fue que ellos aprovecharon la que tuvieron esto es así acá no es de merecimiento es de hacer goles ejecutaron bien el penal pero no no tuve la sensación de que ellos no podían hacer el segundo gol sí tenían la sensación de que el partido se podía complicar en el trámite y tener que ir a penales y creo que me parece que hubiese sido justo por eso los cambios buscaron más que nada eso si ustedes analizan terminó jugando Samuel del lateral izquierdo Brian que el año pasado jugaba de extremo terminó del lateral derecho es decir defendimos con dos no había un cinco con tensión terminamos jugando Alberti y Pancho teníamos un nueve Miller dos extremos entonces no veíamos no veíamos desde afuera que Cuenca nos pudiera complicar yo creo que la primera complicación era no definir el partido por eso tratamos de hacer lo más ofreciado que se puede hoy salió hay veces que no sale pero la idea es esa es ir a buscar el resultado nosotros no podemos esperar que irían los penales nosotros apostamos nunca los penales entonces tenemos que ir a buscarlo pero les soy sincero desde afuera no vi o no tuve la sensación de que Cuenca nos pudiera ganar el partido sí tuve la sensación de que ese penal en una en la única creo que en la única jugada que no estuvimos cerca de la marca y dejamos lanzar a Sergio López en la única en la última cerca de la marca la pagamos con penal entonces un país se cree demasiado injusto pero no pino tocar el saldo pero la sensación de que nos podían ganar sinceramente no la tuve perdón eso no tengo conocimiento nosotros mañana entrenamos hemos entrenado el día de mañana para recuperar el juego para compensar con los juegos que no han tenido acción y pensaremos en tínico necesitario después se suspende aplazaremos la planificación porque nosotros tenemos que seguir entrenando más allá de que se juegue los jueves correcto muchas gracias Diego buenas noches Diego se consiguió el primer objetivo del año clasificar la fase de grupos de la Copa Sudamericana ¿cómo se encuentra el grupo tras esta victoria y cómo van a afrontar las competiciones que se vienen al frente? muchas gracias bien yo creo que bueno lo fundamental para sacar el partido adelante de hoy de la manera que lo hicimos creo que es el grupo la verdad que tenemos un grupo muy espectacular con una unión muy buena y como te dije eso es fundamental para jugar esta clase de partido sabíamos al rival que nos enfrentábamos sabíamos que era un partido que no había mañana pero bueno lo estudiamos muy bien sabíamos también que por banda podíamos lastimar al rival pero bueno por suerte pudimos ganar pudimos hacerlo bien pero como te dije creo que esto es trabajo de tu grupo que tal profesor buenas noches felicitaciones por la victoria profe preguntarle un poco de la parte de lo táctico puede quitar no duda este desde el primer tiempo Melec fue un equipo totalmente arrollador siempre manteniendo la pelota la posición se lo ha visto en estos tres partidos pero ¿qué cree que fue lo que le faltó para que Melec pueda tener un resultado más apagullante o concretar esas jugadas que tuvo en el primer tiempo y por qué no tener un resultado más agultado o por lo menos liquidado en la primera etapa en la primera etapa Bueno, a ver yo creo que uno nos faltó no quiero decir nos faltó eficacia porque no es que nos haya faltado eficacia tuvimos un poco finos en el último tercio pero creo que como dice usted arrollador y eso más que lo táctico es de los jugadores es de la calidad técnica de los jugadores no hay nada ningún secreto táctico ahí yo creo que cuando me planteo un partido lo que intenta es muy difícil que tenga una fórmula para la victoria yo no considero que ningún entrenador tenga la fórmula para la victoria sí que nosotros como entrenador y los jugadores dentro del campo deben hacer todo para para tener mayores posibilidades de obtener el triunfo no probabilidades porque si yo planteo un partido donde me encierro atrás y un buen arquero sea figura y gano con un contragolpe sí, es como jugar la lotería y comprar un número de un millón y bici tengo probabilidad de ganarse y tengo una en un millón probabilidades tengo qué posibilidades tengo de ganar y una en un millón es muy poco ahora si yo compro 999.999 boleto de lotería y poner alguna pierna porque por ahí sale el número que no compré pero yo busqué todas las las probabilidades las posibilidades perdón no probabilidades las posibilidades de ganar y hoy buscamos las posibilidades de ganar fuimos más efectivos fuimos desarrolladores recuperamos en campo contrario rematamos más de 25 veces al arco sometimos al rival fue en calle una vez y hizo el gol está bien yo creo que que no creo si usted no es justo con la prevencia de peso me quiere meter en el trabajo pero no creo que el partido haya salido como ellos querían no creo que ellos se querían cerrar hacia atrás y que nosotros le partimos 25 veces al arco eso creo que fue porque nosotros lo superamos desde las individualidades entonces por eso son partidos a veces sal a veces no pero soy reiterativo en eso no me gusta que la gente dude del sacrificio y del trabajo que hacen en tu pueblo no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego